Estamos en nuestra feria, en la expo de nuestro cuerpo, ¿y qué te pareció? Pues a mí me gustó mucho porque vi toda la foto, todo lo que tengo en mi cuerpo y por todo lo que uno no se da cuenta cuando no, o sea, no se da cuenta lo que tenemos adentro en nuestro cuerpo entonces ahorita adentro que vi, pues vi muchas cosas que me parecieron muy, muy padres ¿Lo recomiendas? Sí Sí Sí, la verdad sí Invítate a ser mágicos, anda, vengan a visitar esto porque es muy interesante, te das cuenta de muchas cosas que no sabes Está muy padre y te ayuda a ver todo lo que es nuestro cuerpo y todo lo que tenemos adentro Gracias Sí, gracias Adiós Adiós